Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Deporte Infinito y Ladratón 2014. Señoras y señores, nos encontramos con unos grandes patrocinadores. Es un apoyo para mí que estén con nosotros. Ellos se llaman, la empresa se llama Busco Veterinaria. Hoy tenemos a nuestros grandes dirigentes de este proyecto que se llama Busco Veterinaria. Tenemos a Edgar, tenemos a Mariana. Mariana, ¿de qué se encarga Busco Veterinaria? Busco Veterinaria es mi directorio web de especializados médicos veterinarios. Entras a nuestra página www.buscoveterinaria.com y localizas Polonia, trabajamos con Estampozalco, con Gustavo Amadero, Cuacalco. En todo el distrito federal. En todo el distrito federal, metropolitana, entras y te ubicamos al veterinario más cercano. Sí, sí. Ok, yo me puedo conectar a la red y busco, busco veterinaria y ahí se encargan de buscar un veterinario que, ojo, eh, puros veterinarios especializados, certificados. Certificados. Oigan, ¿cómo está viviendo esta activación el día de hoy? Pues bueno, hoy en día la cualidad que hay, lo más importante para todo el mundo, si necesita una, si tiene necesidad médica, en este caso animales, es muy importante tener conocimiento, además de los avances científicos de la oportunidad que tienes en buscar un veterinario que no necesaria medicación o colonia, pero son las que si quieras, no hacen que si te sirvan. Entonces la idea de esta empresa es para que es contar la más grande cantidad de veterinarios que te pueden ayudar a hacer un sistema de problemas específicos. O sea, o cualquier tipo de problema que tengas con las personas que tengas. ¿Ok? El universo escribe. Y desde luego, hoy la activación se vive muy padre. Hicimos ejercicios, hicimos una caminata que tú, ¿pate a trajiste a tu perrito? A mis michis. Sí, a mis michis. A mis michis, mira, caminata, ya estamos calmados, ya tenemos que ir a trabajar. Pero si es el amor, es simplemente vas hoy. Si es el amor, es simplemente vas hoy. 30 de noviembre, ahí nos vemos. Ahí va, en el Cierre de Guadalupe, que nos ha hecho una amiga. Y nos invitamos con mucho power, ¿estás de acuerdo? Muchas gracias. Mucho tierra, 30 de noviembre, con mucho power, la Grazón 2014. ¿La apago aquí? Sí.